Bueno, aquí vemos a una ciudadana que se ha emocionado al ver a los taxistas. Y le dan las gracias. Vamos a intentar hablar con ella. Perdona, te has emocionado al verle. ¡Hombre! A ver, para mí el problema no es solamente el taxi contra la VTC, es el neoliberalismo. Es la precarización de la economía. Nos están vendiendo a cachos. Y luego se llevan todo el dinero a los paraísos fiscales y nos dejan con la mierda. Están cargándose todo lo que pueden privatizar de una manera o de otra. Muchas gracias, ellos lo han agradecido. Te has emocionado. Me he emocionado, me he emocionado porque es que es todo. Es la sanidad, es la educación, es el taxi, es Globo, es el Ibero. Es que es todo. Es todo. Muchas gracias, salud. A ti.